Josécito A ver, Josécito, pásale Se la cante, vente No se arranquieron Con tu larga jornada Mi viejito hermoso Lo más importante Quiero agradecer Es que me enseñaste El camino que debo emprender Gracias, muchas gracias Mi querido viejo Gracias por que tú Te soporta un buen consejo Gracias por guiarme Por este camino Gracias por decirme Que el cerro de este piso Estamos concretos Un saludo para todos los padres Que están aquí, Dios los bendiga Les dé sabiduría Dicenimiento, inteligencia Y ayúdenme con sus hijos Por favor, ahí en la iglesia Libre, libre El mejor de todos Mi mejor ejército No hay tanto en pago por estos Estos tantos besos Siempre te soportaste Para darnos todo Aguantando solo en tu larga jornada Mi viejito hermoso Lo más importante Quiero agradecer Es que me enseñaste el camino que yo emprendo Gracias, muchas gracias Mi querido viejo Gracias por que nunca me hizo Gracias, muchas gracias Gracias por guiarme Este camino Gracias por decirme Que el Señor Que el Jesucristo Estamos concretos Dios los bendiga Gloria a Dios Para lo que decían Para los hermanos Josecito Otra Otra Bueno Aquí 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 Aquí